Hola chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo En esta ocasión os traigo un haul de productos recibidos Sabéis que siempre hago este tipo de vídeos Con los productos que me dan en los eventos Y los productos que recibo En esta ocasión la mayoría es de productos recibidos Porque es verdad que en la época de verano hay menos eventos y así En julio me parece que fue así que hubo un evento de Sephora Que presentaba como los productos que contenían hemp Y entre ellos nos dieron una selección Y alguno sí que lo he utilizado como por ejemplo este que os he hablado ya de él Y lo amo, lo adoro Es de Yflom y es la Radiance Transforming Mask Que por si no lo sabéis desde hace no mucho venden esta marca en Sephora Mirad, esta mascarilla es lo mejor del mundo Es una mascarilla que te dejas toda la noche La textura, no sé si, bueno, te la dejas toda la noche si quieres Si no la puedes como utilizar un rato y quitártela Si tienes la piel sensible la puedes utilizar como 30 minutos y retirártela Pero yo no es mi caso y la utilizo toda la noche Es bastante densa entonces y un poco pegajosa Entonces mi recomendación es que os la pongáis por ejemplo Si volvéis a casa a las 8 de la tarde o algo así Que os la pongáis ya a esa hora y así a lo que te vas a dormir No estás tan pegajoso Pero bueno, a mí me encanta y no me importa esa sensación Porque el día siguiente me deja la piel súper bonita Contiene ácidos, entonces lo que hace es exfoliar Y como sacar la capa más bonita de tu piel Otra cosa que nos dieron es esta mascarilla de aquí Que es de Hemp también, es de la marca Sephora Las mascarillas de Origins me encantan Y esta es la Hello Calm Y esta lo que hace es relajar, hidratar Y tiene aceite de cannabis sativa Me encanta la de aguacate Y como la veo así verde, tipo la de aguacate Creo que me va a gustar igualmente Y esta de aquí es de Hemp también Y es una crema hidratante Esta marca no la conocía, es de Inkey List Y creo que es de las nuevas que ha traído Sephora Y pone que lo que hace es calmar los signos de irritación Este me apetece mucho probarlo porque es un CBD booster Y tiene pues eso, CBD Y lo que hay que hacer es echarlo junto con Por ejemplo tu crema hidratante Mezclas unas gotitas y te lo aplicas Y lo que hace es calmar O sea el cannabidiol este por lo que veo Tiene como muchos efectos calmantes e hidratantes Y reduce las rojeces Y de Clam Blue esta crema que es la Moisture Trip Y lo que hace es que tiene Omega Y también debe tener Hemp Sí, tiene aquí el Cannabis Sativa Seed Oil Y es muy hidratante Y antirrojeces y antioxidante Y lo que me ha hecho gracia Es que es Blue Light Protection O sea que te protege como de las luces azules Que si del ordenador, del móvil Y el envase es súper bonito Como todo lo que hace Clam Glow Y otra de las cosas que incluyeron Fue un contorno de ojos Que sabéis que yo sigo loca Buscando un contorno de ojos Que me funcione como a mí me gustaría Y este es de cannabis también Tiene un 29% de origen natural Los componentes Y lo que hace es combate los signos de fatiga Hidrata y repulpa Así que probaré Y por último una mascarilla Yo adoro, adoro las mascarillas Y esta lo que hace es suavizar, hidratar Contiene eucalipto, el Hemp Seed Oil Y la probaré Y os contaré Estas cosas sabéis que os las suelo contar Por Instagram Amo las mascarillas Entonces me encanta que incluya De Benefit hubo un evento Para presentar la nueva base de maquillaje Que creo que ya os la saqué En el recibidos anteriores La verdad es que me gusta un montón Un montón Sobre todo la líquida Bueno, el polo también me gusta para sellar Pero me ha gustado una barbaridad Porque al principio la probé Y no me encantó Y de repente la empecé a probar Y me gustó un montón No sé si es que mi piel está diferente Ahora que hace más calor y tal No lo sé, pero me gusta mucho Y en ese evento Como ya nos habían mandado La base Nos dieron un producto Bueno, una bolsa de playa Que por cierto es la que he estado utilizando A la piscina y a la playa Y luego un Pussy Tint Que bueno, a cada una Nos dieron una cosa diferente Me encanta Adoro, adoro, adoro Los coloretes estos Como líquidos en crema Y este me parece que tiene un tono precioso Así que mil gracias Benefit Lo amo Y no sabéis lo afortunada que me siento De que me enviasen estas barras de Charlotte Me enviaron la colección entera De los Hot Lips Que lo tenéis En mis destacados de Instagram Y la verdad es que me encantan Me parece que son unas barras preciosísimas O sea, y las sigo guardando en la caja Porque es que la caja es súper bonita Y las amo O sea, y todos los colores O sea, aunque había alguno que yo lo miraba Y era en plan Este color no sé si me encantará Bueno, pues todos los colores me han gustado Todos Y ahora creo que sí Todo lo que os voy a enseñar Ya son recibidos Y por cierto Mil gracias A todas las marcas Que me envían sus productos Para que pueda probarlos De verdad O sea, no sabéis la emoción Y la ilusión que me hace Recibir cada uno de los paquetes Voy a empezar con la Gospose Porque me envió un paquete Que además Muchos de los productos que incluye Ya los había probado Y sé que me encantan Como por ejemplo Elefaclar Me gusta muchísimo Y además este Con este me pasó también Una cosa súper rara Y es que al principio No soportaba el olor Y luego me acabó encantando el olor Y me parece súper fresco Y como muy marino No sé Me gusta mucho como limpia Luego el IALUV5 Que también lo he utilizado ya Tiene ácido hialurónico Y de los serums que he probado De ácido hialurónico Creo que este es de los que más me gustan Porque no hacen bolitas Algunos Sí que al aplicar luego el maquillaje Hace como un pelín de barrillos Y eso no me encanta Pues con este no me pasaba Y este hidrata muy bien Sobre todo por ejemplo Pieles grasas O pieles con acné Hidrata muy bien Sin crear grasita Ni nada de eso Luego me han incluido también Un agua micelar Para pieles reactivas Un serum de vitamina C O sea me apetece Muchisísimo probar este De verdad que sí Es que sabéis que ando como en la busqueta Del serum de vitamina C Perfecto Así que ojalá sea este Está el ácido ascórbico Como segundo ingrediente El primero es agua Y luego el ácido ascórbico Así que me imagino Que tendrá bastante cantidad Y que será muy eficaz Este de aquí O sea no lo he usado aún Pero el concepto os puedo decir Que me encanta O sea Que tal que es un rolón De una crema Se llama Lipicar Stick Y es anti-irritación Y anti-rascado Sabéis que yo tengo dermatitis atópica Y es en plan Que maravilla tener esto Y poder ir dándotelo Cuando te pique en algún sitio O tengas sequedad Me ha gustado mucho esto Este de aquí es un tratamiento hidratante Con ácido hialurónico Pone que tiene protección solar Pone que tiene protección solar del 20 Puede ser más maravilloso esto Esta es la que me habéis recomendado vosotras Siempre Que es la de La Gospose Antelius Porque siempre sigo en búsqueda De una bruma Con protección solar Que me guste el efecto Que deja en la piel Porque normalmente O son muy grasas O me dejan como motitas Y siempre que preguntaba por alguno Me decíais que este Así que muero por probarlo Y luego me han incluido también Una protección solar Con color Es del 50 De la línea Antelius Así que perfectísimo Porque es resistente al agua Al sudor Y no pica los ojos Y tengo un paquete Que me hizo una ilusión Cuando lo recibí Mirad A ver si os enseño esto Y sabéis de quién es Obviamente es de Min Cosmetics Me encanta No sabéis hace cuánto tiempo Quería esta cinta Me encanta O sea Es como suavísima Gustosísima Es la típica cinta Que te pones para desmaquillarte Y hacerte tus limpiezas y tal Me parece monisísima esta Y os voy a enseñar Todos los productos Que incluía Mirad Por un lado Mascarillas Amo las mascarillas Ya lo sabéis Me he incluido Esta que es Vitampoon Lip Patch Que es para los labios Luego esta otra El I Love Myself Que lo que hace es Pone make up boosting Entonces es perfecta Para antes del maquillaje Luego esta otra de aquí Que es de Misson Y lo que hace es Reafirmar y nutrir Maravillosa Y esta me hace mucha gracia Porque esta es De las que te pegas Como las flores Por la cara Y luego eso es la mascarilla Entonces me parece Como ideal Y me han incluido también Estos parches De la firma Pink Blur Bueno creo que se llaman Pink Blur Y la firma G9 Skin Yo le dije Que tenía El contorno de ojos Muy seco Y creo que esto Puede que me vaya Súper bien Y esto de aquí No tengo muy claro Lo que es Porque pone I'm Tone Up Y luego pone Que es una multi base Protección del 50 Y por detrás pone Tu piel luminosa y radiante Una base tonificante Para una piel radiante Limpia y luminosa Todo el día Pone que es tonificante Base de maquillaje Complejo Giga White Y sensación ligera y suave Yo me imagino Que es como una protección solar Con color Muero de ganas Por probar esto La verdad O sea Me apetece muchísimo Otra de las cosas Que me he incluido Es este serum De la firma Benton Que esta firma Yo creo que es de las más Más famosas Por lo menos Aquí en España Igual allí no Pero aquí en España sí Y esto lo que hace Es Pone que es un multitasking serum Que sirve para Nutrir Suavizar Y mantener Como la piel La piel Mejor que nunca Luego me he incluido Este labial Que por cierto Me lo puse así Creyendo que era un cacao Cuando lo recibí Y nada que ver O sea Es súper súper Pigmentado Es en el tono 01 De la firma Melomeli Y mirad O sea Es mate y todo O sea Yo pensaba que era el típico cacao Así No, no Tiene un montón de color Y me lo quité luego Con papel higiénico Y se quedó el color O sea Que es bastante duradero Y no me podía hacer Más ilusión Que me hayan incluido Su libro El arte coreano Del cuidado de la piel O sea Ahora cuando me vaya de vacaciones Obviamente Se viene conmigo Y me lo pienso leer Todo Y si os apetece Os voy contando por Instagram Las cositas que me vaya Como de las que me vaya Informando Esto de aquí No sé muy bien Cómo enseñarlo Para que quepa en pantalla O sea Qué tal Benefit Los envíos que hace O sea Yo cada vez que veo Que tengo un envío de Benefit Es que muero de la emoción Esto de aquí Es una maquinita Como la de las ferias Para coger los productos Que hay dentro Y lo hacían para promocionar Sus mini tallas Os voy a enseñar Las que me Las que me pusieron a mí Es que no creo Que pueda ser más cuco Esto Mirad Un mini Gimme brow Que es lo de las cejitas Luego Un professional Venía también Esto Que es el roller liner Que sabéis que adoro Adoro el marrón Pero lo adoro sobre todo Porque es como más especial Y hace de verdad O sea Un trazo marrón Porque he probado otros Que me de ser más O sea Es marrón Pero está en oscuro Que parece negro Y este se ve marrón De verdad Luego una mini Y por último Unos mini hula Ideales O sea Es que este envío es Desde esa fuera Me llegó este Súper paquete Que está lleno 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 De mascarillas Y es que Ellos te proponen Que hagas el multi masking Que ya sabéis Que es esta técnica Que utilizas pues Mascarillas hidratantes En esta zona Más para secar En esta otra Y así Incluye un montón Un montón De mascarillas Que son Esta de aquí Que por ejemplo La de Hemp La tengo repetida Así que os la dejaré Para un sorteo Y la verdad es que Tienen todas Súper buena pinta Esta por ejemplo De peeling Pamplemousse Me encanta Y me lo regalaron También un Wesley Que lo había guardado Aquí en la caja Para enseñaroslo Pero es real O sea Que esto tiene una pinta Que estoy deseando Enverdarlo Es de la firma Del Wesley Por si os interesa Pero tiene una pinta Desde Hourglass Me enviaron Este paquete Que mirad Que preciosidad De caja Y lo que incluye Son sus nuevos productos De cejas Que no sé si Se puede llegar A ver Desde ahí Pero tienen El cepillito Para peinar Las pestañas Luego tienen Uno súper finito Y otro un poco más grosito Viserado La verdad es que tiene Súper buena pinta Esto si queréis Lo puedo utilizar En algún vídeo Para que lo veáis Desde Biobel Me enviaron un montón De sus mascarillas Que me encantan Creo que son O sea No me digáis Que no hacen Los envases preciosísimos Y como súper apetecibles Hay con la copa De cava rosado Con la sandía O sea Es que son todos Con la piña Me encantan Desde Bel me enviaron Sus novedades Que son Dos paletitas de ojos Una como más fría Y otra más cálida Y me enviaron también Una paletita de coloritos Y una paletita de bronceadores De esto tenéis vídeo Así que os lo dejo por aquí Por si os interesa Para que vayáis a verlo Igual Que también tenéis vídeo De las nuevas máscaras De pestañas Y el rizador De L.E. Hice un vídeo De todo junto Así que lo podéis ver Desde Murona Me han enviado El colgante más precioso Del universo O sea Estoy obsesionadísima Con él En plan No me lo quito jamás Es este de aquí Bueno me lo quito Para ducharme Es este de aquí Que tiene como Un anclita No como un anclano Es como una Como una brújula Y se ve súper marinero Y además me encanta Como queda Con alguno de los suyos De conchas Porque te pones Este más cortito Y los de conchas A continuación Y queda súper bonito O sea de verdad De verdad Este es precioso Me tiene obsesionadísima Y luego De Daniel Wellington Me ha llegado este reloj Que es el nuevo Que han sacado Este Este de aquí Es O sea Es el mismo modelo Que tenían siempre Pero tiene 36 milímetros Que yo lo prefiero Porque me gustan los relojes Que sean un poquito Más grandes Y también lo han sacado Con la correa blanca Que Es monisísimo También O sea Son los dos Ideales Y me encantan La esfera es igual Y ya sabéis que podéis Por ejemplo Cogeros uno Y compraros la correa del otro Así no tenéis que compraros Dos relojes Y tengo un descuento Que es Lucía C Y os hacen Un 15% de descuento Por si os interesa Que siempre está bien Desde Fenty Me han enviado Tres cositas Que por un lado Es la base de maquillaje Que el problema Que tengo con la base Cuando la probé Me gustó Pero Es que no es mi tono Entonces No la probé Para enseñaroslo Por Instagram Y tal Pero claro Al no ser mi tono No la he podido Seguir utilizando Pero El corrector Si que os puedo decir Que me encantó Y la Bueno es que tanto La base de maquillaje Como el corrector Me sorprendieron demasiado Porque yo pensaba Que iba a ser Super seco Y para nada Y la prueba Si ya ni os cuento Creo que es lo que más Me ha gustado de todo Porque hace que me dure Mucho más tiempo El maquillaje Y si que me controla Un pleno los brillos Pero ni me acatona Ni me queda feo No sé Estoy encantadísima Con esta prueba Se ha alucinado real Desde Sally Hansen Me enviaron estos productos De aquí Que es el Airbrush Legs Que existe Tanto como en versión Spray Como en versión cremita Esto lo que hace Es como una especie De maquillaje Para las piernas Y hace que te queden Preciosas Increíbles Y te queden como Súper lisas Así en plan de revista Tipo me he hecho Photoshop En las piernas A mi me suele gustar más La versión spray Porque lo veo más cómodo Pero es verdad Que si no tienes Donde ponértelo Me refiero Si estás en el baño De tu casa Y no te apetece Manchar mucho el suelo La versión cremita Es mucho más cómoda Y por cierto Existen en varios tonos O sea No hace falta Quiero decir Este por ejemplo Es Deep Glow Y este es Tan Dependiendo de tu color Elige uno u otro Desde Clinique Me enviaron este contorno de ojos Que yo ya probé la crema Y la utilizaba más A modo serum Porque se me quedaba Un poco corta de hidratación Porque tengo la piel sequísima Entonces creo que este Como contorno de ojos Como serum de contorno de ojos Me irá súper bien Porque me encantan Este tipo de cositas Así gel Como para antes De mi contorno Hiper denso Y además es que Al ser así Como tan transparente Y tan bonito Me encanta Desde Pixi Me enviaron toda su nueva línea De vitamina C Que estoy deseandísima A probar Porque ya sabéis Que ahora estoy un poco obsesionada Buscando la vitamina C Perfecta Así que igual la encuentro aquí Igual la tienen Mis amigos de Pixi Y probaré Y si habéis probado Algunas de estas cosas Contadme por favor Desde Saigu Cosmetics Me enviaron también Su base de maquillaje Que es esta de aquí Que esta también Me queda un pelín Un pelín oscura Es que Que le hago Si este verano No me ha dado mucho el sol Y luego me enviaron también La máscara de pestañas Y el pintalabios El mate Y el cremoso Solo he probado la base de maquillaje Que os tengo que decir Que me gustó un montón Me sorprendió además la duración Porque al ser como un producto Así más natural Más tal Digo igual la duración No es así como muy buena Pero si Me sorprendió Y me gustó mucho el acabado Que he dejado en la piel Y hasta aquí el vídeo de hoy De verdad Espero que os haya gustado muchísimo Que os haya entretenido Y como siempre Muchísimas gracias por verme Y nos vemos en el siguiente ¡Adiós!